Hola, soy Ana Belén Ramos, autora de Coco, una fantasía ecológica, y voy a leeros un trocito, en concreto el capítulo 8, el primer atrapasueños. Esto fue lo que dijo el retrato del bisabuelo con voz joven y apasionada. Mi nombre es Jorgen de Islandia. Hoy es día 1 de enero del año décimo de la era de la gran gran crisis. Esta triste era marca el final de la naturaleza y la vida, como se ha conocido hasta ahora, y el comienzo del reinado definitivo y arrogante del ser humano sobre la tierra, por primera vez solo, sin bosques, sin animales y sin nuevos misterios que descubrir. Antes de la gran gran crisis quedaban algunos animales y restos de vegetación, y las personas no querían desprenderse de los valores ancestrales, pero la gran gran crisis puso punto final a todo lo antiguo. También los sueños se han visto afectados. Nadie tiene ya grandes sueños, solo pequeñas aspiraciones, deseos triviales. La misma palabra, sueño, solo alude en estos tiempos a una mejora económica, como por ejemplo en la frase, sueño con tener un coche más caro, y por la noche no se sueña, o se sueña apenas con lo que se ha hecho en el día, o lo que se ha de hacer al día siguiente. Los grandes sueños, los sueños que cambian el mundo, han desaparecido. O al menos eso creía, hasta hace unas semanas, cuando yo, Jorgen de Islandia, que no tenía sueños, soñé un sueño antiguo. Soñé durante 36 horas, y al despertar, el recuerdo del sueño era tan vívido que sentí la necesidad de dejarlo todo por escrito. Necesité tres días seguidos en los que no me detuve ni a descansar ni a comer. He llamado a mi escrito Libro del Sueño. Allí relato que después de la gran gran crisis, los seres de la imaginación y los grandes sueños de la humanidad, tristes y abatidos porque los hombres se habían olvidado de ellos, se marcharon muy lejos, al país de los grandes sueños. Se me reveló también que habían quedado unos accesos ocultos distribuidos por todo el mundo, las llamadas puertas de la luna, pues la luna es la intersección entre el mundo real y el mundo de los sueños. Descubrí asimismo las instrucciones para entrar y salir por estos portales. Solo se puede entrar con el primer rayo de luna y solo se puede salir antes del primer rayo de sol. La luna los abre y el sol los cierra y es necesario pronunciar las siguientes contraseñas. Ábrete sueño, tú eres mi dueño y ciérrate sueño, tú eres mi dueño. Solo se puede salir por el mismo portal por el que se ha entrado. Además, si no se sale al mundo de la realidad antes de que amanezca, las consecuencias podrían ser fatales. Las puertas de la luna se ubican en lugares en los que queda algún pequeño resto de vegetación, pues, al contrario de lo que se piensa, la madre naturaleza no ha muerto totalmente. Pese a los ataques que ha sufrido por parte del hombre, sino que vive triste en un retiro, al igual que los sueños. Ya he encontrado la primera entrada y la ha atrapasado. Lo que contiene el país de los grandes sueños es tan maravilloso que todos los seres humanos deberían verlo con su propio ojo. Por eso, no he querido demorarme y he acudido a la ciudad. Pero nadie ha creído mis palabras. Solo he conseguido que me llamen fantasioso y que se rían de mí. Pero no me daré por vencido. Aunque vivimos en esta era del fin de la naturaleza y la imaginación, yo he estado en el país de los grandes sueños y veo con claridad que el edificio más alto, un rascacielos, no puede compararse con un simple árbol o una mera porción de la fantasía que se refugia en el país de los grandes sueños. Es por esto que quiero difundir el mensaje. Dedicaré mi vida a estudiar la geografía del país de los grandes sueños. Haré un mapa de las puertas de la luna y un mapa del interior de este país y no dejaré de viajar por las ciudades de todo el planeta hasta que alguien quiera escuchar mi historia. También he comenzado un anexo poético de mi libro titulado Versos potentes para pesadillas persistentes. Porque he advertido que las pesadillas son muy revoltosas y se escapan a veces por las puertas de la luna con intención de atemorizar a los hombres. He descubierto que la mejor manera de devolverlas al interior de su país es mediante determinados versos, preferiblemente pareados. Cuando tenga hijos, intentaré que sigan mi labor porque creo que una vida sola no basta para completarla. Un sueño pequeño sirve a una sola persona, pero un gran sueño puede ser bueno para todo el planeta. Es por esto que desde hoy me nombro a mí mismo el primer atrapasueño. Si hay alguien ahí escuchando, este es mi mensaje. Solo los sueños pueden ayudarnos. Los sueños no solo sueños son. Terminado el parlamento, el retrato se detuvo y Jorgund lo devolvió a su estante. —¡Vaya historia! —resopló Coco. —Ahora que conoces el país de los grandes sueños, también tú tienes que soñar en grande. De ese modo Jorgund estaría orgulloso de ti. —¿De mí? —preguntó Coco. —Claro que sí —respondió el abuelo, pasando sus dedos por el flequillo enmarañado de la pequeña. De pronto, un fuerte ruido resonó en el techo de la casa. Los tablones del tejado crujieron como si hubiesen saltado un animal salvaje sobre ellos. —No me ha gustado ese sonido —dijo Jorgund. —Espera aquí dentro. Saldré a ver qué ha sido. Y así termina el capítulo. —Gracias. 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 —Gracias.